Mi cuerpo ya se muerde con un fuego en el suelo La sangre en el cuerpo roja como los bancos Las manos de amor ya no dejo más Enseñir mi voz, enseñir mi voz No enseñir mi voz No enseñir mi voz No enseñir mi voz Recogí los pies, los cuerpos en el flor Y su polvo hablará más que su sangre Y mi polvo hablará más que mi cara de luz No enseñir mi voz 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 Gracias por ver el video.